HCH Sucesos Buenos días, a continuación les presentamos un breve resumen de los hechos ocurridos durante el fin de semana ¡Comenzamos! La policía de carreteras montó un operativo sorpresa a la altura del kilómetro 164 ya que recibieron una llamada anónima de que un vehículo no identificado transportaban sustancias ilícitas Bomberos de Santa Cruz de Yokoa nos dan un reporte de una semana llena de paz y tranquilidad sin ningún hecho que lamentar y nos hablan acerca del mal clima que impera en la zona Esta semana ha sido una semana bastante tranquila no hemos tenido accidentes para estar pendientes hasta el momento hemos estado tranquilos ahorita por el cambio de clima de la CA5 de aquí de Las Flores a Cigotepeque está bastante nublado ahí se ve que está bastante peligroso riesgoso el tiempo a 10 metros ya tiene que tiene que poner vías y todo la persona para para salir bien en todo Una persona del sexo masculino de nombre Oscar Orlando Echeverría de 27 años de edad originario de Villanueva Cortés pierde la vida cuando fue embestido por un vehículo fantasma que posteriormente se dio a la fuga según versiones de algunos testigos el infortunado hombre fue atropellado cuando este a bordo de su humilde bicicleta intentó cruzar la peligrosa CA5 Un derrumbe se registró en el kilómetro 176 a la altura de El Balín quedando solamente dos carriles habilitados esto debido a las intensas lluvias que caen en la zona al lugar se hicieron presente miembros de la Policía Nacional y como siempre el Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz de Yojoa para tratar de liberar el paso Estos son los hechos más relevantes ocurridos durante el fin de semana en el cono sur del Departamento de Cortés y municipios aledaños En cámara y edición Karen Sierra Soy Pablo Echavarría para Hable Como Habla Televisión Digital Buenos días HCH